Había una vez una canción Un guitarrero cantó a Dios Te cuento aunque no prestes atención Había un acorde que iba así De un la menor a un fa subis Y era una canción litoraleña 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 Tu fe murió aquel día en que La viste en el parral volver Desnuda envuelta en la luna de abril Te ató a una silla y después Marcó tu cara, echó a correr Y fue una canción Litoraleña 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 Sabes que yo ya estuve aquí Conozco aquel camino Si vivía acá muy solo Antes de vos Te vi venir, perdí el control El amor no es un rock and roll Es una triste canción Es una triste canción Litoraleña 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 Ahora sé que el momento acabó La noche que yo entré en vos La oscuridad también entró Respiramos ritmos Litoraleños 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 Yo ya no sé dónde está Dios Ni qué carajo es el amor Quizá un disparo hiriendo al enemigo No es como un llanto que se ahogó Ni es una luz que se prendió Es sólo una canción Litoraleña 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 Gracias.